La Nacional Federada de Skateboard en la Ciudad Deportiva de Iván Zamorano, con grandes novedades, ahí estuvo Carla Palacios. Con más de 250 inscritos se realizó la primera fecha federada del Tour de Verano 2020 de Skateboard. El torneo se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva de Iván Zamorano y sumó puntos para el ranking Camino a Tokio 2020. Fueron días de campeonato en el que los primeros fueron clasificatorios y el último de semis y finales. Uno de los objetivos de esta primera fecha es acercar a los deportistas al alto rendimiento y que con ello puedan crecer y en un futuro medirse con las grandes potencias de la disciplina, como lo es Brasil y Estados Unidos. Nosotros estamos muy contentos como equipo, como federación, ya que el skate acá en Chile se está consolidando y está entrando dentro del alto rendimiento, así que estamos contentos de poder ser partícipes de esta brecha y la idea es que se pueda extender para todo Chile. Eso es lo que buscamos como equipo principalmente, que sea netamente inclusivo. Bueno, el nivel cada vez va más creciendo, pero es súper difícil ya que no tenemos como pistas donde practicar y yo por lo menos no tengo entrenador tampoco de lo que yo hago que es park, entonces sobre todo por las pistas es súper difícil, pero cada vez hay más mujeres motivadas y eso es súper bacán. Frente a la problemática de la ausencia de pistas y espacios dedicados exclusivamente al entrenamiento de los deportistas y al ser el skateboard una disciplina emergente en el alto rendimiento, los skaters practican por su cuenta y aún así han logrado destacar a nivel nacional y sudamericano. Ese es el caso de Josefina Tapia, la número uno de Chile en Park, quien se coronó campeona en esta primera fecha. Bueno, yo tengo una rampa en mi casa que mi mamá siempre me ha estado apoyando en todo, desde que yo le dije que me gustaba, ella siempre me ha apoyado en hacer deporte y ella viaja conmigo, salimos afuera a entrenar y eso me ha ayudado mucho porque sin eso yo no podría estar donde estoy. Se ha podido sacar adelante, hemos tenido cualquier cantidad de problemas, como no tenemos un skate propio, tenemos que estar arrendando como este recinto que está acá en Las Condes, pero esperamos que las autoridades sepan que este deporte es un deporte olímpico y que hoy día más que nunca necesita un espacio, un espacio para los niños, no para los dirigentes, es para los mismos deportistas. Con este campeonato nacional, que es la primera fecha de tres, los skaters juntan puntos para el ranking de la World Skate, con el gran objetivo final que son los Juegos Olímpicos, en el debut de la especialidad en la cita mundial. Para poder llegar a dicha instancia, los atletas deben asistir a todos los torneos que restan para poder acceder a uno de los tres cupos por país que se entregan. Sí, bueno, quedan este nacional y dos más, y quedan cuatro fechas afuera, que son dos en China, una en Lima y otra en Estados Unidos, y bueno, competir ahí para mí es un sueño, porque yo siempre he visto, con las que compito, siempre las he visto en Instagram o en las redes sociales, y estar como compitiendo con ellas es en verdad súper bacán y súper motivador. Es muy difícil para mí competir con ellas, me cuesta bastante adaptarme también a las pistas, pero mis expectativas son poder estar ahí, dar dentro de las 20, y siempre pasar a la semi, que eso es como mis metas, como ahora. Está difícil el camino, ya que hay que participar en todos los eventos de todos los países, entonces, pero hemos hecho, ya pasamos la primera etapa, fuimos alrededor de 11 competencias en países diferentes, entonces ya tenemos un acumulativo importante, y esperamos que con estos nacionales también podamos llegar en la tabla, en el ranking, podamos llegar más arriba, eso es como lo principal de este evento. Una de las cartas chilenas para la clasificación olímpica es Josefina Tapia, quien debe mantenerse en su lugar 20 o mejorarlo. Sí, claro, porque, bueno, estoy justo ahí en el límite, entonces la idea, por mí, sería poder subir un poco más, pero eso, entrenando harto para que no me pasen, y poder seguir estando 20, y obvio que sería un sueño poder ir a la Juego Olímpico. Sí, no, para nosotros sería prácticamente como un sueño, una meta, que estaríamos cumpliendo, sobre todo que estamos estrenando esta disciplina en los Juegos Olímpicos, entonces, para nosotros es tremendo desafío, y como equipo estamos trabajando muy duro para concretar esta meta. Como te decía anteriormente, la categoría femenina es la que estamos más cerca, entonces, como son menos deportistas, es mucho más fácil poder llegar, comparación con la masculina, entonces, no, estamos ahí felices y tenemos buena expectativa de poder llegar y estar dentro de los Juegos Olímpicos, eso es lo que buscamos. Para la ocasión se hizo presente uno de los concejales de las Condes, quien confirmó su interés por el crecimiento del skateboard, y se mostró abierto para apoyar en los futuros campeonatos. Nosotros lo que tenemos que hacer hacia el futuro es facilitar con más acceso a estos campeonatos, a las distintas federaciones y a las distintas ramas que están compitiendo, ya que, por ejemplo, en esta oportunidad este recinto fue arrendado. Yo voy a solicitar que hacia el futuro este recinto sea dispuesto gratuitamente para todos los skaters y para la federación, para que puedan hacer los campeonatos de manera mucho más accesible. Así finalizó la primera fecha del Tour de Verano 2020 de la disciplina, y sus deportistas se preparan de cara a la clasificación a Tokio en el debut del skateboard en los Juegos Olímpicos. Este fue el informe de Harry Molina a las imágenes y Carla Palacios para fábrica de campeones. Hablamos de deporte aéreo porque el italiano...